La noche estuve conversando Hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recorde tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas, mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no se exigen al mundo Que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Y que se trató En un mundo tan vacío De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Yo le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no se exige al mundo A lo mejor estoy a acabar porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado por ser así tan comprensida Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío Oh no Verso con mi cigarrillo y no te olvido Olvido Que tú sabes mi amor Que yo sin ti no vivo Verso con mi cigarrillo y no te olvido Oh no Olvido Oh no Verso con mi cigarrillo y no te olvido Olvido Es que tú eres mi vida Por eso yo no te olvido Oh no Oh no ¡Gracias por ver!